Quien dijo que era fácil llegar a donde estoy Me agarraron tres veces y pasé seis meses en una prisión Pero salió más bravo este gallo y más fuerte que nunca que andamos en Texas Forward Me presento, yo soy el canal, es mi nombre, no doy Que el tren es de abajo, compa Pereira De San Juan de la Vega, originario soy Nunca olvido mi tierra, por cierto un saludo de acá mando yo Siempre una cuarenta, la traigo fajada, me cuido y protege, no falla mi globo Soy tranquilo, no soy de problemas, solo es protección A veces un cigarro, pero de bota buena Tranquilo me la paso cuando me relajo, olvido los problemas Y siempre me encomiendo a San Juan de Estadeo y no puede faltar San Martín, caballero En mi piel yo los traigo tatuados, también soy gallero Partidos de Martín, oro, gallo y a su fin Las peleas de gallo siempre me han gustado y nunca me he rajado Cuando toca apostar yo le meto billetes sin miedo a perder, pues yo sé lo que traigo Saludo a Copoya y a Yeyo, el guapo que andamos Aquí ya me despido, nos vemos a la vuelta En los cuartos de Milla también se me mira y tengo mi yegua Saludo a mi familia, ellos tienen mi apoyo Ramírez 40 Se despide a su compa Canales De San Juan de la Vega Y viene el tiro y agradecido con el tío Cocoya y el pavo Saludo a mi familia, el guapo que andamos